¿Qué tal amigos? Buenos días, aquí les saluda el grupo, el canal de Doña Agura, les habla Don Juan. Estamos aquí en la milpa de Doña Agura, espero que Dios les haya amanecido bien ahí con Dios Nuestro Señor, que les derrame bendiciones, entonces aquí vamos a tomar unos videos y espero que todo nos salga bien y esperemos echarle ganas este día para adelante a nosotros, tanto como ustedes también, que Dios los bendiga. Así es, bueno pues, buenos días amigos, saludos a todos donde quiera que nos ven y que Dios me los bendiga siempre. Pues aquí estamos presentándole otros videos más del canal La Esperanza GT. Bueno pues somos un grupo unido, aquí anda Don Juan con nosotros, el que nos está grabando, aquí estoy yo, que ya muchos me conocen, para los que no me conocen, pues mi nombre es Agura, por acá tenemos a Francisco. Hola amigos, saludos y bendiciones, y Dios me los cuide y que les guste este nuevo video y que se suscriban al canal La Esperanza. Así es, pues esperamos que les gusten nuestros videos, va y que nos compartan y que nos den sus likes. Y también por acá tenemos a Magalí, pues hoy se vino a pasear, se viene de buena mañana, verdad, porque la verdad es que venimos a trabajar un poquito lo que es la milpa, verdad, lo que quiere trabajo. Entonces, de día en día, pues ahí vamos viendo qué es lo que hacemos y trajimos a la niña, verdad, porque a los dos, más que todo nosotros de grande, venimos en trabajar y pues la niña la traemos a los dos porque lo dejamos en la casa, pues de madrugada, mucho peligro. Entonces, pues el día de hoy les voy a presentar lo que vamos a cortar, la punta de las matitas de las calabazas y esto es lo que cortamos, ya que los niños se van a quedar por acá afuera porque es peligroso que se metan ahí, verdad. Luego, pues la polida de la milpa les agarra picazón porque ya quiere reventar la flor. Entonces, yo voy a cortar lo que es la puntita, luego para esto pues lo comemos nosotros como chapina, es verdad. Es una hierba y la verdad que es muy, es muy rica. Y bueno, pues, de ahí luego cuando lleguemos a la casa nos vamos a disfrutar un rico almuerzo. a la hierba natural del campo. ¿Se quedan ahí? ¿Por qué? Esa es la milpa de replicazón, verdad, entonces ellos no pueden entrar los en la milpa, nosotros vamos a entrar por acá a cortar las demás matitas de hierba. Como todos aquí, yo creo que conocemos esto, verdad, unos lo conocen por matitas de calabaza, nosotros aquí pues la conocemos más como la mata de ayote. Ya que da sus ayotitos, empieza a dar chiquitito va y le cortamos la punta para que vaya desarrollando la mata, se hace más grande y luego va dando más puntas y puntas y puntas y puntas y ahí vamos comiendo más. Y luego pues ahí van saliendo lo que son las florecitas, empiezan así chiquitito, chiquitito, sale la florecita y luego pues se convierte en el ayotillo, verdad, o calabacita como le llaman a muchas personas. Igual pues no desperdiciamos esto porque lo comemos y ahorita vamos a entrar por acá ya que pasamos arrancando lo que es el bejuco y vimos que las matas son bastante puntas. Así es amigos, como miran, la milpita está muy grande ya, gracias a Dios, está hermosa esta milpa, es una gran planta y esperando ya que floreye. Y primero Dios va a haber cosechita ya, entonces ahí vamos poco a poco, como decía la señora, venía ahí, traía su grupo para arrancar un poco de bejuco que está en el pie de la mata. Como lo miran ustedes, este es el bejuco, miren, miren, este es el bejuco, entonces, por ahí está doña Aura cortando unas puntitas de calabaza. Las puntitas de calabaza para ir a disfrutarnos de un almuerzo. Pues ya verán la forma que lo vamos a preparar también. Ah, este es bien arreglado, bien sabroso va, doña Aura. Ah, sí, este es rico y es saludable porque no es nada de, es más saludable que la carne, viéndolo bien va. Sí, sí, es cierto, tiene más vitaminas, más vegetales. Así es, como por acá también pueden ver lo que es la milpa, va, ya que está bonita, ya estamos de esperar lo que es los deliciosos elotes va. Ahí está la señora, miren, cortando aquí hierbitas, ya, ah. Vamos cortando. Para que coman los niños también, que ese tiene más vitaminas. Sí, ese tiene más vitaminas, como pueden ver, pues aquí ya llevamos un bonito manojo, ya que las matas pues queman bastantes puntitas. Ahí estamos, por ahí se encuentra ella, ahí viene. Buscando dónde pasar porque está cerrada la milpa. Sí, es cierto. Pero está buena, la milpa está buena, yo vi esto. Y te veía ya el abono, mire, le cayó bien el abono. Ya ahorita pues ya, ya está echando su, su flor ya, más que todo, ya está candeleando. Le decimos nosotros que ya está enrollando la florecita, ya durante unos cuatro días ya suelta la flor, ya empieza ya lo bueno. Bueno, pues por acá cortamos esto. Esto es lo que logramos juntar en todas las matitas que tenemos sembradas. Ya que por allá pues hay una, pero están más pequeñitas, todavía no tienen lo que es esta hojita. Entonces pues todavía no, no se puede cortar, está muy chiquitita. Estas son las más grandecitas que tenía, no sé si son las que sembramos de primero, va. Pero bien salió un bonito manojo para un buen sartén de comida deliciosa. Ya que a mí me gusta comer mucho la hierba del campo. Igual al señor aquí, don Juan, pues también le gusta, le gusta comer mucho las hierbas. Porque son vitaminas y es mejor que un pedazo de pollo. Aunque de vez en cuando cae bien un pedazo de pollo, pero no, lo más nutritivo es esto. Sí, es cierto, correcto. Pero tiene mejor cuenta comer esto porque tiene bien, está bien recargado de vegetales. Sí, es cierto. También tiene bastante vitaminas. Ajá. Tiene bastante hormonas. Las hormonas de las hierbas son buenísimas para uno, para comerlo, porque eso es natural, va. Sí, es natural. A los niños también les aumenta, les aumenta lo que es las defensas y todo, ¿verdad? Porque una hierba tiene más vitamina que un pedazo de carne, o sea, un pedazo de pollo, va. Casi no nos miramos aquí, amigos, porque hay mucha hoja, va. Luego, pues, vamos a ver. Bueno, pues, vamos a seguir cortando por acá lo que es la puntita para ir a disfrutar un... Un delicioso almuerzo en casa. Bueno, pues, creo que nos paramos encima. Pues, amigos, ahí ven a la señora cortando sus hierbitas de su planta que sembró. Ahí está, mire, ahí está Francisco también. Francisco es el rápido, furioso, dice. Ahí está la niña Magalí. Sí, ahí está. Sí, por acá tenemos a Magalí. Ahí está la niña. Sí, así es. Bueno, pues, acá sí creo que ya la cortamos toda, porque ya cortamos lo que es allá adentro. Bueno, pues, aquí por esta parte no tenemos ya, pero por allá teníamos, ¿verdad? Y esta matita que sembramos por acá afuera para ver qué tal se nos da, pero sí, gracias a Dios. Miren todo lo que pudimos juntar. Ya sale un buen almuerzo. Un buen tiempo de comida ya. Sí, así es. Ya nos ahorramos las compras de la tienda, va. Solo le aplicamos lo que es un par de tomatitos y cebolla. Sazonadores, ahí ya sale rico. Delicioso, yo creo que lo vamos a preparar con mantequilla porque le da un buen sabor a la comida. Sí, pues, está bueno. Sí, así es, amigos, pues. Ojalá que les guste ver nuestro video, ¿verdad? Dios quiera que sí. Les gusten nuestros videos, pues, se basan en teorías del campo y todos los trabajos que realizamos. Ya que por acá estamos en la milpa o allá. Como pueden ver, pues, ya aquí, lo que es aquí, ve, ya le va a salir lo que es la flor. Ahí le sale la flor y luego, pues, por acá, ¿verdad? Ya por, sí, por aquí, le sale lo que es el elotito. Y entonces, pues, ya va llenando y va llenando. Y ahí nos vamos a disfrutar los elotes. Entonces, les vamos a dejar este video por acá, amigos. Y saludos y bendiciones para todos los que nos ven, ¿verdad? Y suscriban a nuestro canal. A nuestro canal. Y déjenos sus comentarios y sus likes. Correcto, amigos. Ahí dejen sus likes y sus comentarios. Y escríbanse a nuestro canal, La Esperancita. Entonces, Dios los bendiga y un buen día. Tengan un buen día. Adiós, amigos. Adiós.